Se ve de ser una emoción muy fuerte, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, como vos decís, tengo que entenderlo, pero me parece que es inentendible, hasta que uno no tiene un hijo no lo voy a lograr entender, no consigo entender cómo él se emociona de esta manera, pero nada, muy contento, muy agradecido a Tudota Gasur Racing, a Daniel Herrero, a Tudota Argentina, y a toda la gente, a mi familia, a mis amigos que de alguna u otra manera te apoyan en esta hermosa disciplina que es el automovilismo y esa pasión que tenemos los argentinos, y se ve en todos lados, mucha gente en medio del campo, así que nada, muy contento, vine con un objetivo que era llevarme el 101 de vuelta para Mendoza, y por suerte lo pude hacer, así que nada, agradecido y muy contento. Para vos es difícil entender lo que a él le pasa, ¿no? Pero, ¿qué sentís vos tener de navegante a tu viejo? Bueno, como lo dije siempre, me da mucha tranquilidad, es una persona, primero, mucho más grande que dos, y con muchísima experiencia en las carreras, entonces me allana el camino mucho más, no tengo que hacer tantos errores para aprender, si él me explica cómo tengo que hacerlo, es mucho más fácil y por eso creo que el progreso que he tenido es bastante rápido, como decía recién, no creo en las casualidades ni en la suerte, entreno todos los días, trabajo todos los días, me acuesto pensando en lo que quiero y me levanto pensando en lo que quiero, y nada, lo logro, así que nada, estoy contento y agradecido a todo el grupo de gente que me acompaña. La última, Juan, y te dejamos ir a festejar tantilo con ese grupo y esa familia que están sedientos de abrazarlos, ¿qué es manejar una Toyota como esta? La que la gente la mira, la filma, se quieren llevar un recuerdo, tiene un sonido fantástico. Es algo que a mí también me encanta, a veces voy manejando y disfruto ir sentado manejando, y ahora, por ejemplo, me dice mi papá, son últimos 5 kilómetros, por favor, anda tranquilo, no hay gente mirando a usted, ya está. Y yo, como no sé cuándo la vuelvo a manejar, siempre salgo a tope, haciendo lo que mejor puedo y trato de disfrutarla, porque también la vi en un momento cuando mi papá corría en T2 y veía la gente en la T1 y decía la cantidad de palanca, la cantidad de botones y ahora la estoy manejando y estoy feliz, feliz. Y es una experiencia, la verdad, que es única cómo se comporta esta Hilux. Así que nada, estoy contento y agradecido de poder, de muchas cosas. Primero, tener un grupo de amigos, una familia que me acompañe, tener un copiloto excelente y un papá que apuesta en mí. Y segundo, tener el apodo de Toyota y de toda la gente para que yo pueda estar arriba de esta Hilux, porque si no fuera principalmente por mi papá y después por la gente que cree en mí, no lo podría hacer. Felicitaciones, te vamos a acompañar porque queremos ver en este momento de gestión corta. Dale, gracias.